El cielo gris y triste refleja mi tormenta que es la nostalgia de un adiós. La lluvia teje un salmo, preludio de un destino que en vano intento yo saber cuál será. Es todo un gran concierto que dice al corazón que ha vuelto ya el otoño, más no el amor. La lluvia teje un salmo. La lluvia teje un salmo, preludio de un destino que en vano intento yo saber cuál será. Es todo un gran concierto que dice al corazón que ha vuelto ya el otoño, más no el amor. La lluvia teje un salmo. La lluvia teje un salmo. La lluvia teje un salmo.